Jugar con mi mente es tu naturaleza Se te hace muy fácil Traté de sacarte de mi cabeza Pero casi, casi Los días pasan, las horas vuelan Me pongo loco si te me pega Te voy a hacer de todo, aunque no debas Y tranquila que entre nosotros se queda Y yo sé que tú dices que yo Solo soy tu amigo El que cuando no hay luz Te hace de todo, la cama fue testigo Y yo sé que tú dices que yo Solo soy tu amigo El que cuando no hay luz Te hace de todo, la cama fue testigo Tu encuentro no es algo casual Para mí es un poco ilógico En mi vida un acto histórico Tú me has llevado a mí a viajar Eres mi amor platónico Y viaja hasta aquí por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Para eso me pongo romántico Zundada, 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 zundada Y odándote y tú sudada Jalándote por pelo y tú mordiendo la almohada Cuatro puntos en la nota Pero llega la fuga y la nena se alborota Un piquete cabrón de bichota Que ella me debe algo y voy a cobrarle la cuota Nadie va a hablar porque nadie nos ve Antes era modelito ahora sale en TV En la cama es flexible, practica, vale La toque se mojo todo y yo me resbalé Y es que más con ese culo te lo juro que me casó Ese voltaje que tú tienes por ahí te casó Solo pido un pedazo, dime que llegué y pasó Te recojo y traje los condones por si acaso Siempre me acuerdo de la noche aquella que pediste Que te mojara toda Porque te subió la nota de todo lo que te metiste Así que te mojé toda Y yo sé que tú dices que yo Solo soy tu amigo El que cuando me dio Te hace de todo La cama fue testigo Te besaré a tu sentirme tuyo Te inventaré el mundo para nosotros Te abrazaré y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa Es presente tuyo Te besaré a tu sentirme tuyo Te inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa Es presente tuyo Tú y yo, mariremos un millón Zundada, 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 zundada Zundada, zundada, yo dándote y tú sudada Jalándote por pelo y tú mordiendo la almohada Y yo sé que tú dices que yo Solo soy tu amigo El que cuando no hay luz Te hace de todo La cama fue testigo Hello Hello Gracias por ver el video.